Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada De las heridas de amor que sufrió el corazón Están muy vinculadas Me dolió tu traición, no la voy a negar Fue una mala experiencia Pero hoy vivo feliz, me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Y no fue fácil lograr arrancar todo mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Si nadie haré paz ni calivar Me dolió tu traición, no la voy a negar Fue una mala experiencia Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Si te vea mano y llena Que no sepa ni querer como te quise yo Y que no sufraste más No fue fácil lograr arrancarte de mi alma Tuve necesidad de llorar y llorar Si nadie haré paz ni calivar Me dolió tu traición, no la voy a negar Fue una mala experiencia Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo es cuestión olvidada Ojalá que el amor donde quiera que estés Si te vea mano y llena El que se va a entender como te quise yo Y que no sufras penas El que se va a entender como te quise yo El que se va a entender como te quise yo Se va a entender como te quise yo Señor pero disfruto El que no se va a entender como te quise yo 猶ito ¡Gracias!